Música Es una larga avenida que está repleta de historia rodeada de árboles, casonas y modernos rascacielos El paseo de la reforma ha ido cambiando su entorno con el paso del tiempo y lo sigue haciendo Rascacielos de gran altura se han construido y se siguen construyendo en esta importante avenida Una nueva torre se dio a conocer hace pocas semanas, la cual se ubicará a 500 metros del Monumento a la Revolución Lamentablemente se tiene poca información de este proyecto, pero conforme vaya saliendo a la luz más información los mantendré informados Música La máquina piloteadora ya se encuentra en el predio de reforma 322 Música 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 Mucho dado de que hablar esta mítica torre, lo último que se ha sabido de este culosal proyecto es que todavía sigue en pie con algunos cambios La torre que se encontraría a un lado de la torre principal ya no va y la torre principal bajo su altura ya no medirá 316 metros sino medirá 291 metros Música La torre será de uso mixto, será coronada por un restaurante bar y club de doble altura ofreciendo vistas de 360 grados a la ciudad Música 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 Después de tantos anuncios será que ahora si se arranudará su construcción Música 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 Gracias.